Hola a todos el mundo, soy María Fernando Rosario Pérez En el video del día de hoy vamos a seguir las reviews de B.U.C.E.T.A. para ForNameWave Y si no, las reviews de los girafocos que pusieron musicales de Monster High Esto me gusta, pero es medio ulay, no se quiere Bueno, si no, así comenzaron con las reviews de la roja La roja tiene los ojos de color mamey naranja Tiene una sombra de color rojo Y sus cejitas rojas Su cara es de color rojo Y tiene unos putidos de su cara con putidos La cual ya me parece como su sombrero o cabello de rojo, como se llaman Tiene la roja que también rojo con pétalos y un masco El cuello tiene esos como de color verde con, verde oscuro con triangulitos Y tiene muchas verdes y tiene una verde alrededor Su cuerpo de tal, su cuerpo de tal, su cuerpo es como una adolescente, como una persona con así Como si, como si, como tiene color verde es claro Su capa es de color rojo, con rojismo brillante, con muchos impuestos que puede ver Su, su palda que tiene, que tiene como de hielos de plantas, de color verde es de clarito Sus espinas tiene cuatro, son de espina, como cuatro que tiene espinas La varilla de la rosa es de color marrón con rojo, sal brillante Sus manos son, sus manos tienen las, las dos como una hoja alta y una hoja pequeña Me gustan las personalizaciones Tengo la belleza celestial La capa colorida y por último la rosa mágica Ahora voy a poner a las habilidades El mao, el mao matiza a los pertenidos para que reciban más daño El imacano va a perder sus rametes y me alza un aura de velocidad que aumenta en la velocidad de ellos Entonces, un poco de tiempo La capa colorida, se coloca, se coloca, se coloca, se coloca un ejercicio de cauta Y también, que, va a perder a los enemigos de capa El mao, 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 el mao Y tengo, el mao, el mao Y el segundo es el imacano, que, que simula los ataques de los zombies Que superen, aumenta su velocidad para que su velocidad sea buena También tengo esta de la mejor orejita de la rosa Y su sujeto Y su sujeto O de recta O de recta O de recta O de recta Con E7 Y la tr Y el mao Un saúl Y bueno chicos, eso ha sido todo de las repias De La Rosa No me bilda da deslike, suscribirse, y activar la campanita Para los nuevos ritos y revios Que planten sus zombies en sparta formula y golfin Y eso es todo chicos, no dejan de like, suscribirse y activar la campanita para seguir nuevos videos, os voy a hacer videos de champi, así que nos vemos en la próxima, hasta pronto.